Dios les bendiga grandemente. Aquí su amigo Pedro Rivera Jr. en Cinco Minutos con Dios. Oiga, es importantísimo que usted se pueda cuidar su cuerpo, ¿ok? La palabra de Dios dice que el ejercicio corporal de poco aprovecha, pero no dice que es pecado. Ahora, yo no levanto muy pesado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, trece, dos, quince. Ahora, les tengo que decir de que hay algo que está pasando en estos días, de que los jóvenes, la juventud, los niños, le están faltando mucho el respeto a la gente de la tercera edad. De la tercera edad es de las edades de cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta años para arriba, porque dicen ya están viejos. Yo me incluyo en eso, ya tengo cincuenta y nueve años de edad. Y todavía me quiero seguir cuidando, todavía quiero ser, seguir haciendo ejercicio. ¿Para qué? Para cuidar mi cuerpo. Pero las arrugas, las canas, miren qué blanco, las canas ya empiezan a salir. Y muchos jóvenes le dicen, ah, ya está viejo, faltándole el respeto a la edad de la persona. Y creo que nos debemos de levantar para proteger, para valorizar a la gente de los cincuenta años para arriba. Muchas compañías ya no agarran a una persona de cincuenta años para arriba. Déjale, digo una cosa, cuídese su salud, cuídese su cuerpo, haga ejercicio, vaya a correr, levante pesas. Cuídese usted que ya tiene cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta, ay, cinco, setenta años, ochenta años. Vaya a hacer ejercicio. No has muerto todavía, levántate. Y nosotros, perdón, los jóvenes de las edades de veinte, treinta, cuarenta, cuarenta y cinco años deben de respetar a las personas de esa edad de cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, setenta años. ¿Por qué? Porque si hemos llegado a esta edad, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos experiencias que podemos compartir y podemos enseñar a los que todavía no han llegado a esa edad. Porque una cosa sí sé, es que si sigues viviendo, vas a llegar también a la edad de los cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y cinco. Y alguien se tiene que levantar para proteger a las personas de esta edad. Nosotros vamos a tener una cena el viernes, creo que es treinta de junio a las siete de la noche en nuestra iglesia para la edad que nosotros llamamos las semillas de oro. Tienen gran valor esas personas, tienen tanta sabiduría y muchas veces en muchas iglesias los tienen abandonados y ellos se sienten, pues ya lo único que voy a hacer es aceptar a Cristo, vivir y pronto me voy a morir. Esa es la mentira del diablo, todavía tienes mucho que enseñar, todavía tienes mucho que compartir, muchas experiencias, mucha vida en ti que podemos, que nosotros podemos repartir a los jóvenes, llevarles consejo, llevarles palabra de sabiduría, palabra de entendimiento que les vaya a hacer sentir que ellos también van a llegar un día a la edad en la que estamos nosotros ahora. Amén. Es nuestra responsabilidad como pastores valorizar a las personas de las semillas de oro. Usted llame al área 562-423-5550 porque yo quiero que usted venga a esta cena. Si usted tiene de la edad de 45, perdón, de 55 años para arriba, usted es invitado a estar en esta cena. Véngase con su pareja, véngase con su esposo, con su esposa, véngase a compartir esta cena que es para las semillas de oro, el 30 de junio, viernes 30 de junio, a las 7 de la noche. Usted es invitado especial de esa cena. Llámenos, véngase a cenar con nosotros, véngase a disfrutar con nosotros. Dios me los bendiga. Bye bye. Bye bye.